Muy buenas a todos, este es el primer episodio de Road to Goal Vamos a hacerlo sobre la Regmington R5 He jugado alguna partidilla con ella y bueno, no tengo ningún camuflaje obviamente Y bueno, quería, como me gustaba bastante, quería ser lo primero con esta arma Me habéis propuesto un par de series Algunas sin sentido, que me quedé yo en plan, what the fuck Vale, oh, oh, fue doble, fue doble, hostia, no me di cuenta Unas series no tenían sentido, otras pues sí, tenían más sentido Estar arriba, la verdad ¿Qué coño? Y bueno, pues según las que me habéis propuesto, pues decidí, creo que fue Road to Prestigio Un Road to Goal, las que tenían sentido, digo Y no sé si, si alguna más Pues no me acuerdo, eso lo leí ya, lo leí hace tiempo Cuando subí el vídeo, entonces ya, pues no me acuerdo muy bien Pues de eso más o menos decidí hacer el Road to Goal, aunque no quería ser una serie típica Que suele hacer Mierdy Rex o el resto de sus putitas Quería ser algo diferente, no sé Pero, claro, un shooter, first person FPS aquí, pues Tampoco es que haya demasiadas opciones interesantes Ah, también un Road to 100 bajas, creo que me habían propuesto eso Ni de coña, eso es un locurón Me parece más interesante ¡Eh! ¿Quién ha cuchillo? Me parece más interesante un Road to Goal, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué hay alguien? Voy a recargar ¿Qué? ¡No! Road to C4, Road to C4, da un Road to Goal C4 Eh, está, vale, sí Eh, de la serie, vale, vale Que quería decir algo, pero ya se me fue Con este C4 En este mapa no he jugado Y me siento, pues, mal Me siento sucio Y me está rayando mucho que el mando ¡Oh! Me vibre No me vibre Esto me encanta Girarme así, esto, esto es la hostia Que el mando no me vibre Porque le falta batería o algo Y... Y no, no, no A mí me gusta ¿Por qué hay alguien? Creo Sí Aquí ¡Joder! Estoy escuchando pasos Pero no sé de dónde ¡Eh! ¡Míralo aquí! ¡Dios mío! ¡Y una polla! ¡Ja, ja! ¡Pringao! Ahí, ¿hay otro? No, fue algo moviéndose Vale, voy a poner mi sadcore aquí En plan cantocio ¡No! ¡No, tío! Le regalé mi sadcore ahí Tío, lo va a romper ¡Puta! ¡Puta! ¡Eh! ¿Qué? Pero vete a por el tío este No, no vengas por aquí ¡Joder! Vale, en el anterior vídeo lo acabé diciendo más o menos Que este Call of Duty a mí me parecía el mejor que habían hecho Joder, tengo double ¿Por qué? Eso es lo que quería decir El por qué me parecía el mejor Y una polla como una olla Mis putas pies, joder Me voy a amputar mis putas pies Mira, aparecía al lado Vale Porque Vamos a hablar sobre la jugabilidad Puta A mi la jugabilidad este Call of Duty Pues yo creo que sinceramente es la mejor Esto de arrastrarse, esto Me encanta, es brutal Le da mucho Mucha jugabilidad al juego Porque, no sé, puedes Por ejemplo, huir Y huir así como acabo de ser yo Le da un toque de velocidad y Puedes escapar más rápido Me encanta esto, el Dolphin Die Ya pasó a ser una caquita En comparación con esto, lo siento Y después está Esto, lo de girarse Esto es la hostia Por aquí Y en la... ¡Ah! Por detrás también, tío Joder, ¿cuántos venían por abajo? Esto de girarse Para apuntar A ver si... Aquí... Esto es increíble Esto es en plan... A ver si lo hacen En plan... ¡Surprise, motherfucker! No te lo esperas Y te aparece el tío ahí Y te folla ¡Ah! ¡Pero no, tío! ¡Pero dispara al tío! Ese mi compañero que estaba ahí Todo cantoso a tu izquierda ¡Ay! ¡Yo! El cantoso era yo Me cago en la puta Y parecía un diglet Ahí saliendo de la pared Ya no está la putita Aquí de arriba No sé si hay alguien No Está por aquí ¡Diglet! ¡Tío! Voy a lanzar esto ¡No! Ah, por cierto Otra cosa que quería decir A mí Pues... Lo que viene siendo La... La proporción Que me hagan En una partida o algo A mí me la pela, ¿vale? Eso lo digo ya Yo no me voy a estar poniendo A tirar del cable Como el puto Willyrex Que yo no tengo Todidad para ponerme A tirar del cable Ni nada de eso, ¿eh? Yo si me hago un 0-5 Un 0-5 Y... Fact de poli ¿Vale? ¿Cuánto voy? No sé cuánto voy 10-8 Me es igual Como si es 0-8, ¿eh? Bueno, un 0-8 es muy triste Pero bueno Si me lo hago A pechugo Y punto No hago la salida del cobarde Tirando ¡Eh! ¡Eh! No me moveré Tampoco te puedo dar Eres una putita lista ¡Eh! Te vi ¡No! ¡Ah! Voy a perder ese duelo Me pira de aquí Pon, pon, pon ¡No! Esquira, esquira Lo vi ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Socorro! Perro, cubre Cubre, ataca, ataca ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué? ¿Ha batido? ¡Perro de mierda! ¡Perro de mierda! Eso es lo que eres Es una puta mierda de perro ¡Joder! Con lo que me cuesta Con lo que me cuesta a mí Matar un perro Y el mío lo matan Ahí como si fuera Un... Un cáterpi ¡Un cáterpi! Mi perro Era un cáterpi ¡Hostia, hostia! ¡Cojones! ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Qué coño está pasando aquí Con los temblores? ¡Joder, joder! ¡Dejad de temblar! Estoy asustando ¡No! Iba a matar a ese Seguro que había alguien por ahí Vale El primer episodio Empieza con una derrota La jugabilidad de este Call of Duty Es el mejor Eso no me lo podéis discutir Porque, bueno Le da las cosas Las dos cosas que dije antes Le dan un toque extra En comparación con los demás 14-9 Bueno No está mal No está mal No está mal A ver Los desafíos Esto no, hostia Esto 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 Estos desafíos son jodidos Son más jodidos Que los anteriores juegos Pero nada Yo quiero Coño No me vas a poner Este es el que queremos Se supone que hay que desbloquear Del oro para arriba Es decir Estos no hay que desbloquearlos Para que te den el oro Si alguien lo sabe Que me lo confirme Por si acaso Y bueno Aquí se acaba el primer episodio Like y favoritos Y hasta el próximo vídeo Adiós Oh 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 Oh